Presidente, quiterios, les quiero pedir un favor, que sigan subiendo fotos, videos, audios a las redes sociales. Ya se reportan movilizaciones en Río Bamba, en Ambato, en Guayaquil, en la Peralda, en el oro, en el centro del país, en Santo Domingo, en la Tacunda. En todo el Ecuador, en Sumaya, en todas las partes que reportan movilizaciones, porque más de 6 de cada 10 ecuatorianos quiere un cambio. Señores, el cambio es posible, sí y solo sí nos mantenemos firmes. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el Consejo Nacional Electoral no se atreve a dar los resultados? Porque estamos aquí. Porque está amenazado por Rafael y porque el pueblo está de pie. Porque el pueblo está en pie de lucha y no se mueva, carajo. ¡Vamos Quito! la lectura de Latinoamérica que esta ciudad que algún día se la llamó Luz de América siempre estará de pie para seguir siendo Quito la Luz del Mundo. ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no!